Te muestro a todos que pasa chavales Espera un momento Te muestro a todos que pasa chavales Pero que te muestras aquí en un video Estamos aquí en un video mas para el canal Y hoy estamos en el episodio numero 2 De un turner serie epic Bueno Como dije en el episodio anterior Este es el episodio de uno porque El episodio anterior era el piloto De como No tenemos este servidor ¿Vale? Bueno Que pasa Mmm Hoy es el mismo día Lo hemos hecho al mismo Pero bueno Veis que tengo aquí cosas rotas Ya veis porque Como veis En el episodio anterior os dije que íbamos a hacer una cosa Que cosa No se sabe Y va a ser blanca No negra es blanca No nada A ver si lo que lo he buscado Eh Esclad metal Madera Y creo que Ya esta Si Ya hay soldador El soldador que tengo ya aquí La tengo aquí Y bueno Y bueno 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 Lo que se puede hacer Bueno no pasa nada Venga va Me va a decir no tengo comida Eh Todavia no se como se No se como se cocina las cosas No se como se cocina las cosas Osea Yo mato un ciervo y no se como se cocina ¿Vale? Decidmelo en comentarios Por favor no se como se cocina Decidmelo en comentarios Vale a ver Mirad lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer ventanas Vamos Y ya es lo que pondremos Para que no entre a fondo Eh Muy grande esto ¿no? No veis por aquí ni nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco No por aquí me deja ponerlo Hay un pilar ahí ¿sabes? A ver Esto sería Osea esta esquina Mirad Esto de aquí Sería como un pilar A ver Y por eso me deja ponerlo Aquí Ok Una Aquí y otra Y ya esta ¿vale? Me hago esta junto Justo y todo Vamos a hacer Esto Esto Y esto ¿Vale? Porque creo que no se puede hacer otra cosa No recuerdo No recuerdo mal Esto lo tengo ahí Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Se puede hacer eso Mirad así Tengo tres ahora mismo Aquí en mi manito Y Yo quiero más Mirad Tengo tres aquí Y voy a ver si tengo por aquí Esto es lo de La enfermería y todo eso Tres Cuatro Cinco Ay nuestro mío Cuatro Tenemos cuatro Creo que en mi habitación tengo otro O con si les dejo en mi habitación Voy a ir a pisar el anterior Antes Mira, mira, mira Aquí otro Cinco que ya está Pa' una me da Cuidado No, ni eso A ver No Y No tío Vale, voy a dejar aquí tres Tres Como me da Pongo uno de scrap metal Me da Tres Podéis Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me da la cabeza Vale, a ver A ver si estoy escogiendo una risa de ese huevo Me voy a dejar aquí tres, eh Sí, sí Mira Uno Dos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Uno y dos y ya está Pero mejor dicho Bueno, tenía seis Bueno Vale, voy a coger el scrap metal de aquí Me ha estado tonto eso, tío Veo, eh Veo Veo A ver Y lo vamos a soldar O sea, lo vamos a Romper o soldarlo Un polero ¿Qué es esto? Vale Esto está arriba, ¿no? Está por abajo Esto de aquí sin textura no sé qué será Vale Vale, esto es lo que hice yo Vale, eh Esto, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? A ver Ok Vale, ok Eh, ahora Todo ese serrucho podemos hacer esto El serrucho lo he dejado antes ahí Que sí que tenía Que me costó conseguir un serrucho Flipa Flipa A ver, vale Repar 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 Aquí Vamos, cárgate Creo que es esto, eh Vamos, cárgate 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 No, tío Es esto, aquí Vale, las arcadas Eh Creo que esto vale No me haces mucho caso Mira, 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 mira O sea, todo esto O sea, todo esto Pa' uno Militario Pa' uno encima que se le tiene que colocar, vale O sea, que se coloca así, tipo Vale 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 A ver, ya no se escuelan, ¿no? Si es que por aquí te puedes colocar por otro sitio Vale Lo voy a tener que ir Adiós O sea, aquí no puedo estar yo O sea, ahora mismo van a aparecer aquí, aparte... O sea, donde está la vida y todo eso Unos ojos rojos Unos ojos rojos Tengo que ir aquí que si no muero, tío Tengo que ir aquí que si no muero, tío Vale, por favor, que no salga, eh Creo que no va a salir Por favor, que no salga, eh Por favor, por favor, tío Que no salga, es que... Como salga a pillo, o sea O sea, yo solo no puedo contra todos, eh Lo puedo hacer de ella Lo puedo hacer de ella Pero ya contra las normas Esto es un momento súper, 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 súper duro para mí Voy a llegar hasta allí Poco a poco Vale, estoy en Albertón, ¿vale? Mi casa está en Albertón Tenemos una puerta tucha de hierro Y... ¿Cómo vamos ahí? Que es como una casa más grande Y ahí se espalonean cosas Tipo... Mmm... Arpas de zombies Se espalonean... Armas... Etcétera, etcétera No hay que ir agua ahí O luego, eh Corriendo ahí O allí, a la granja Estoy jodiendo ahora mismo, eh Solo que tarde en... Bastarme La energía ¿Lo veis? Esto está pagando súper bien O sea, aquí está la sala de cofres Por aquí se solvía Por aquí había la primera ventana Había aquí otras ventanas Para ver si venía a alguien Zombies Tipo... Así como así Eso, eso, eso Y eso con... Esto y eso Con otra... Con más esto Y luego aquí Había... Otra subida Con más piso Pero eso se... Se fue a... ¿Por qué? Porque mi compañero Quiso hacerla En otro lugar Y ese otro lugar Se fue a no sé qué O sea, es que... Es que había esta puerta Como habéis visto ahí, tío No sé si la habéis visto ¿Lo veis? Había puerta Yo... Dije yo... No nos habíamos saqueado aquí No sé qué Porque aquí los zombis no pueden entrar ¿Vale? ¿Por qué? Porque están los de agua y se... No sé qué puede entrar Son mitos, ¿no? Bueno... No sé si están poniendo los ojos rojos De momento Ojalá que no Una es la verja No hay una linterna aquí, ¿no? Vaya por Dios ¡Qué mala suerte! Vale, ya empezamos Vale, veis que hay Encima, arriba de Hay como unos ojos rojos ¿No? Esos ojos rojos Son los enemigos, ¿vale? Y nos van a perseguir durante todo De más fuerza De más, creo, te persiguen por todos lados O sea, te persiguen por todos lados Aunque no creo que me maten con las habilidades que tengo ¿Me lo veis? Y se respawnean más Muchísimo más rápido Como el triple rápido O el 4 triple O el 5 por 5 Es como Unas 50 veces más rápido, creo yo Por lo menos O sea, me matas a uno Y se respawnean Matas a otro Y se respawnean Matas a otro Y se respawnean Muchas veces Voy a dejar aquí el episodio No, no voy a dejar No, no, no No voy a dejar aquí Y muchas veces Voy a dejar aquí el episodio Eh Daís favoritos Y suscribíos Si no estáis Hasta mañana Es que mucho ya Hasta mañana Adiós Ah, y esta serie No pondré El La intro La intro La intro La intro La intro